Bueno, eso es lo que dicen las redes sociales. Cuando estos efectivos manifiestan, nosotros ni sabíamos que estaba Basualdo ahí en la ciudad de Asunción, en ningún momento no nos cruzamos con Basualdo. Fue un viaje de relámpago sin que nadie sepa siquiera, ni siquiera los jefes inmediatos de ellos y mucho menos la jefatura de policía. Por eso los policías, como les dije hace un ratito, fueron trasladados a la Comisaría Décima. En la Comisaría Décima se realizaron todas las averiguaciones a nivel interinstitucional, se pidió a la policía de Formosa conocer si se trataban de efectivos policiales y ante la confirmación, y como no existieron elementos para comprobar los dichos, vamos a decir, de Basualdo... ¿Estaban armados? ¿Tenían armas de fuego, armas blancas? No tenían armas de fuego. Lo único que tenían eran herramientas, como si fuera una motocicleta, bueno, eso es otro agravante, ¿no es cierto?, de los efectivos policiales, que se trasladaron en una motocicleta de la institución policial. Eso es grave, ¿no es cierto? Entonces, en torno a eso, ya las actuaciones administrativas están en ejecución y por esa razón ya fueron separados, vamos a decir, del servicio activo de la función policial. ¿Ellos siguen detenidos en el Paraguay? No, no, no. Una vez desaparecido, vamos a decir, las causales que motivaron la detención y no haber elementos como para decir que configuren algún tipo de delito, fueron puestos, o sea, continuaron en libertad porque en ningún momento estuvieron detenidos. No estuvieron detenidos, no se les notificó ningún motivo de detención, como tampoco no se les recibió declaraciones con respecto a los hechos. ¿Cuál es la situación hoy de ellos? ¿Están liberados, están en la Argentina? Bueno, ellos, ese día sábado, una vez que desaparecieron las causales que motivaron su demora, continuaron en libertad y fueron acompañados hasta el límite, vamos a decir, aquí en Clorinda. Y actualmente estos efectivos se encuentran en situación de revista disponibilidad separado del servicio efectivo y a disposición del departamento personal mientras se le abren las actuaciones administrativas. ¿Se tomó algún tipo de medida con jefes superiores? Sí, efectivamente. En la misma situación se encuentra el jefe inmediato de los efectivos, un comisario, como también los efectivos, el personal superior, vamos a decir, de ahí de la misma dependencia, por alguna responsabilidad que le pudiera corresponder. ¡Várenlo! ¡Várenlo! Gracias por ver el video.